Presentamos, entrevista. ¿Cómo anda todo este análisis dentro de la Asamblea Nacional? Entiendo que hay algunas observaciones que se han hecho. Así es, ya pasamos del primer debate. Yo intervine por dos ocasiones, cuál es mi derecho como legislador, en aquel debate al que hago referencia. Y claro, se receptaron algunas observaciones. Y ya voy a referirme a la principal, pero antes de eso, decirle que en las próximas semanas estaremos llevando a cabo el segundo debate. Porque esta ley tiene que ser aprobada, estimado Gavir. Ya es hora de que se haga el seguimiento de la plata robada, de que se castigue, no solamente al ladrón y esté sentenciado o a la sombra en la cárcel, sino que devuelva lo robado. Porque eso es lo que espera la gente. Lo que queremos es que a través de esta ley de extinción de dominio, tomar control, como estaba ecuatoriano, de los bienes comprados con plata malavida. Sin embargo, hay dos conceptos. Uno, nadie roba ante notario público. Sin duda. Entonces, el seguimiento de esos bienes comprados con plata malavida se complica. Y es necesario suscribir, luego de la aprobación de esta ley, convenios con los diferentes países del mundo, porque muchos de esos bienes comprados con plata malavida están afuera. Por ejemplo, en Miami sabemos que hay departamentos de lujo, carros de última gama, botes famosos y de lujo. Eso hay que monetizarlo. Y una vez monetizado, traer la plata al verdadero dueño que es, por supuesto, el Ecuador, porque es plata robada. Es decir, este esquema no hace la persecución que se hace la vindicta pública en cuanto a un delito penal. Lo que hace es ir tras los bienes adquiridos con plata malavida. Ahora bien, contestando a su pregunta, hubieron algunos reparos sobre la ley, el tema de la retroactividad, el tema de que no se puedan monetizar sino después de que exista una sentencia ejecutoriada. Son razonamientos absolutamente válidos. Pero yo hice el siguiente reparo, Javier, rápidamente. ¿Cuál es? ¿Qué pasa si un ciudadano compró un bien a través de un crédito, bien adquirido el crédito, todo en orden, sin embargo, años después, paga ese crédito con plata malavida? ¿Qué pasa con ese bien? ¿Qué pasa con ese bien? En mi opinión, no habría retroactividad si el Estado toma control de ese bien, un departamento, una casa, que si bien fue comprada de forma lícita, pero luego pagado el crédito con plata malavida. Por tanto, mi opinión, y para eso sirve el primer debate, es que la Comisión discuta esta opción y que no sea considerado como retroactividad el que el Estado tome mano de ese departamento o ese bien comprado bien, pero pagado el crédito con plata malavida. Esa es una de las observaciones que hizo la Fiscalía General del Estado. Así es. Yo la hice aún antes de escuchar a la Fiscalía porque me pareció lógico. Hay muchos ciudadanos que entraron en esto de la corrupción después. Cuando fueron ciudadanos comunes y corrientes, compraron bienes con créditos bien habidos, pero una vez que fueron funcionarios, la tentación en arca abierta del justo peca, y claro, pecaron. Pero luego pagaron el justo con plata malavida. Decía la Fiscalía en sus observaciones que también pedía un plazo para conformar estas, o capacitar a la gente, porque no hay tanto fiscal y justamente lo que se requiere también es personal para este tema de la extinción de dominio. ¿Eso también llevaría tiempo o no? Así es. Yo estoy de acuerdo con Diana Salazar. Que dicho sea de paso, y aprovecho el teledama para decirlo. Yo estoy de acuerdo con el trabajo que ha venido realizando Diana Salazar. Le he felicitado porque está haciendo una visita pública, un acto de Fiscalía correcto. Sin embargo, es cierto, y según ella nos ha dicho, le hacen falta no menos de 500 fiscales, Javier. No menos de 500 fiscales. Hay que dotarle de presupuesto para que cuente con el número de fiscales, al menos, más o menos aproximado a lo que se requiere, y pueda perseguir a los corruptos. Ahora bien, es la manifiesta que necesitará un tiempo la Fiscalía para el entrenamiento de aquellos que hagan precisamente el seguimiento de los bienes comprados con plata mala vida. Yo estoy de acuerdo con ella, pero tenemos que empezar por algo. Lo primero es aprobar la ley, luego el reglamento, luego los convenios que deberá el país suscribir, por ejemplo, con Estados Unidos. Claro, si no hay convenio no se puede recuperar nada, asambleísta. Así es, y usted sabe que en este país existe, y voy a decir algo que suena gracioso, pero no lo es. Existe un verdadero carnaval de testaferrismo, un carnaval, un festival de testaferrismo. Nadie roba ante notario público, por un lado, y estos malandros ponen la plata a nombre de otras personas. Hay que hacer ese seguimiento, y puede o debe esos convenios perseguir al testaferrismo, que también es un delito el testaferrismo. Me quedan dos minutos, vicepresidente de la Asamblea. Hay un tema que quisiera conocer, ¿cuál es la posición suya frente a este proceso del juicio político a la ministra de Gobierno? El debido proceso. Esa es mi respuesta, y siempre lo ha sido. El debido proceso. Que se respeten los tiempos, que se respete la posibilidad, no solamente de la presentación de las pruebas de cargo, sino de la tenencia de cargo. Y me pregunto yo, tendremos que escuchar a la ministra, ¿cómo es verdad que las fuerzas del orden, tanto policial como militar, fueron muy prudentes, en mi opinión, en octubre del año pasado? Porque si no hubiese existido aquella prudencia, le aseguro que aquí había una especie de guerra civil, primero. Segundo, hay que establecer la culpabilidad de los que incendiaron la Contraloría, los que dejaron a Tungurahua y Ambato sin agua potable, los que desecharon a su colega Freddy Paredes y casi lo matan, los que apelaron motobombas y ambulancias que iban en auxilio de la gente, aquellos que hicieron tanto daño a la ciudad de Quito, mi ciudad. Por lo tanto, eso también tiene que ser aclarado. ¿A través de qué? Del debido proceso y la presentación de las pruebas de descargo de un juicio político, que es parte del control político al cual tiene pleno derecho la Asamblea Nacional. El 31 de octubre irá a comparecer en la comisión correspondiente la ministra de Gobierno. Así es, el próximo sábado, en cinco días. Yo creo que, y repito, aunque suene cansoso, el debido proceso quiere decir que no solamente a quienes interpelan, sino a los interpelados, porque los funcionarios públicos tienen pleno derecho de demostrar sus buenos quehaceres, de haberlos, y de no haberlos viene, por supuesto, el acto de censura. Pero hay que escuchar primero. Vice Presidente, quiero agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana. Buen día. Muchas gracias, Javier. Buenos días a usted y a toda la gente de Interna. Gracias. El Vice Presidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, 7 con 13 minutos. Una pausa. Regresamos enseguida. Gracias. Gracias. Gracias.